Estamos en una locación totalmente nueva amigos, con una historia verdaderamente aterradora. Espero que se vayan conectando amigos. Y pues bueno, estamos en la ciudad de Acámbaro, en busca de lo desconocido. Vamos a esperar a que se conecten un poquito más, para dar comienzo. Para no hacerse muy larga el intro, en esta parte de aquí, la persona que es ahorita la dueña de estos terrenos, nos comenta que el alma, de una persona, sigue poniendo, esta persona era el dueño anterior de estas tierras, fue asesinado justamente aquí donde está este árbol, abajito. Y dicen que no deja de penar en el lugar. Así que se va a poner bueno. También se le conoce aquí como el puente del fierro, o el puente de las ánimas. Porque justamente por aquí pasa el tren, y pues se cuenta que se escuchan las ánimas cuando el tren pasa por aquí. Muchas ánimas, muchas ánimas que traen las energías del tren. Bueno, no vengo solo, hoy vengo con Caguamo, que está por aquí. Caguamo, nena, nena paranormal también. Saludos a toda la banda del Caguamo. Aquí anda también el buen Paco. Y mi tío Mariséis, que no te voy a saludar. Ah, gracias. Saludame a Paco, hombre, no se te olvidó. Le digo, va, va, va. Y pues hoy nos acompaña también Cristian, que se animó a venir hasta acá. Cristian, no lo conocía. De el otro lado del miedo. El otro lado del miedo. El otro lado del miedo. Hasta apenas hoy lo conocemos. Sí, hoy tenemos que estar aquí en Caguamo. Aquí andamos, hermano, a la orden. Se escuchó un golpe, ¿no? Sí. Es que sí. Desde hace rato que llegamos. De hecho, se escucha. Se escucha la lavadera, así más que eso, pero no debe de tronar así, yo creo, ¿no? A veces es el golpe muy fuerte. Como cuando pisas la lavadera. Exactamente. De hecho, ahorita cuando estábamos empezando a saludar a la gente, se escuchó algo así. Y se oyó como si hubiera gente aquí. Un lamentillo pequeño. Así es. Vamos a ver qué nos separa. Se supone que aquí se manifiestan varias cosas elementales. Una, dos, ánimas. Porque aquí se manifiesta una persona que existió, que era dueño de este predio. En aquel punto. Ahora sí que su alma no ha descansado en paz. Sí. De aquel lado, el día de ayer hice una transmisión y se oyó un lamento de mujer. Estamos del otro lado del puente de tierra. Y la clásica, la clásica, señores. La mujer cara de caballo o la llorona, que muchos la asimilan, que es la misma, pero pues creo que son diferentes. Pero bueno, vamos a ver qué se nos manifiesta o qué se presenta esta noche. ¿Cómo ves, Pati? Sí, hermano. Estoy checando a ver si no se corta la transmisión. Esperemos que no. Vamos a reventarla con toda la gente. Estamos aquí las cuatro pasas. Hoy. Escucha, escucha. Lamento. Sí. Lamento, pero, por estar hablando, pero usted está me ha dado una explicación. Bueno, vengo con Ana, Paco, Cristian. Vamos a darle la mano. ¿Te parece si... ¿Cómo ves? Unos arriba, unos abajo y diferente o avanzamos hasta los lados del puente? Yo digo que todos, ¿no? Sí, vamos. Vámonos, entonces, te late. Vamos a cruzar el puente. ¿Vá? ¿Vamos? ¿Vamos? Me dan miedo las alturas, pero no hay pedo. Vamos, vamos. Entonces, yo creo que hay que empezar de allá, hermano. Órale. ¿Te late? Sí. Por cualquier cosa. Vamos a darle. Vente, nena. Ok, amigos. Pues ahí nos ha distribuido la locación totalmente nueva. Aquí un poquito de aire, ¿no? Así es. Sí. ¡Ay! ¿Está resbalado? ¿Está resbalado? ¿Está resbalado? ¿Está resbalado? ¿Está resbalado? Mientras no ven a tren, no entras, no la hacemos nada. ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a poner ya, con cuidado. ¿Qué pasa con la madera como cuando? ¿Eh? Vamos a hacer una película, ¿verdad? Nunca había visto yo un ponte así, al estilo. Sí. El viejo este. Sí, güey. Chequen, amigos. Si esta madre se cayera, nos vamos para abajo. ¡Oh, mira, checa! Rosalba Pacheco, ese puente ya fue el y que andaba solo. Pero Lelic no ha venido para acá, amigos. Esta es la ocasión nueva. Sí. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue o algo así? No sé si escuchó algo. Se escuchó algo, ¿eh? Soy yo, Ven, ¿no? ¿Una voz? Ven. ¿Cómo Ven o qué? Algo, algo. Ven, no, eh. No sé. No sé. ¿Algo? ¿Hola? ¿Hola? Buenas noches. golpes y voy a ponerlo nervioso estamos a dos horas de irapuato amigos a dos horas hay que seguir no sé es en Guanajuato Pablo Ortega miren amigos aquí si se cae uno si se anda matando son como tres metros hola ¿qué fue eso? tronó el se dio un lamento dice la gente ¿se dio un lamento? sí, yo no lo escuché ¿le escuché un lamento? no, yo no lo escuché amigos escuché un perro pero no, no la verdad sí ay wey ¿quién es? es como un señor viejo, grande pues es el que te ¿qué está aquí? es que aquí te digo que que hay una entidad wey uy uy ¿te escuchaste? pero no hasta allá wey ¿quién es? no mames ay wey yo puedo voltear tan rápido yo puedo voltear tan rápido uy uy caminó abajo algo de nosotros está caminando está caminando está caminando abajo de nosotros ¿abajo? sí wey sí algo caminó abajo de nosotros uy uy ¿están vibrando? ¿están vibrando? un grito un grito sí no va a venir el tren ni valió madres ¿quién está ahí? a ver entonces mamón wey creo que sí wey hay que a ver déjame déjame checar ¿están vibrando? ¿están vibrando la vía? sí wey déjame déjame agárame la transmisión porque si es así nos vamos a perderse a mover wey déjame déjame parece que está vibrando la vía amigos no vaya a ser que venga el tren me voy a agarrar acá arriba wey está vibrando la vía wey está vibrando está vibrando la vía vamos nenas nenas vete vámonos viene el tren pásate pásate nena a ver pásale pásale viene el tren si siente si siente si siente está vibrando esta madre nos vemos nos vemos nos vemos i no se ve que venga no se ve que venga el tren si dicen no se ve que venga el tren pues yo no lo veo wey esta raro no se ve que venga el tren no se ve que venga el tren que se siente el puente que venga se siente temblar pero ahí estaba no se ve que venga el tren digo a lo mejor si lo alcanzamos a pasar de aquí para allá pero y si no no viene amigos y ahora ni siquiera los como se dice los pitidos como no hay como no hay no hay crucero wey no silba no viene de lleno pues déjenme abajo dicen yo digo que si viene el tren lo verían de lejos es que da vuelta da curva pero tu sentiste wey igual que yo pues yo se yo sentí vibración pero yo pensé que éramos nosotros ¿es una avioneta o qué? es una moto una moto una moto pero quien sabe oh si escucha ¿no? como motor ay wey que tiro si se escucha ya se escucha el tren no si no se escuchó el rechinido ¿no? si wey dicen que si no será el tren fantasma se escuchó el chile como cuando va en la vía wey si lo oyeron amigos bueno una vez me pasé a la madre wey se escuchó un lamento se escuchó clarito pero estaba lejos eh no se si lo oyeron banda se escuchó lamentote ¿qué hacemos? ya me dio la curiosidad por cruzar por acá no se va a poder wey hay agua hola hola como si cayera algo encima de de las vías de la estructura si de las vías wey ahora si tengo miedo de brincar hacia el otro lado de que vaya a llegar el tren porque ayer llegó en esta hora más o menos pero si se sintió la vibración ¿cómo se va a sentir la vibración allá arriba wey? está rara wey ay no mames se movió cabrón eh cabrón pero no como si alguien hubiera saltado como si hubieran saltado wey no mames que fue eso wey no mames no se wey yo tengo está raro como si hubieran saltado ahí en la madera wey no mames hola es la vibración lo que se escucha amigos la vibración se me hace que si viene y donde vengan nos va a alterar más en la onda hay que esperarnos poquito amigos para cruzar tranquilos porque por aquí no se va a poder ay wey no mames escucha wey manifiestate 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 caminen 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 mira te digo como lo del perro de ayer wey soy el tren no es un carro ya ni siquiera está raro no hoy lamentas si se escuchó a lo lejos a la madre encima de nosotros ya hace rato nosotros sentimos que alguien caminó aquí abajo wey y si fue arribita quieres bajar pero nos van a sacar los mosquitos saca los tabacos de una vez para que de por si traes alrededor un chingo de mosquitos como vengo de negro si en lo que tu bajas paquito ajá no mames desde allá abajo desde allá voy allá abajo a la madre si 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 no mames oyeron que fue ese pedo cabrón eh no quería bajar por los mosquitos porque ya me tragué dos tres hoy qué lamentazo hermano otra vez con algo arriba ¿quién está arriba? déjate ver ¿quién está? hay mucho mosco amigos hay mucho bueno y los veo del otro lado ah fíjate que antes si estaba abajo yo no te podías caminar porque había como un caminito de pura piedra pero y ahorita qué chingados ¿qué sería bueno? no hay por ahí un palo en la vía hola San Martínez gracias ahí arriba mira caminan ahí viene el tren ahí viene el tren ahí viene el tren ahí viene el tren no hay por ahí no hay por ahí y ya se lo hay que decirse página zunga blanca ¡Hola, Manuel! ¿Qué fue eso, güey? ¿Qué fue? ¿Qué fue eso, güey? Una voz de hombre. Como de un viejito. ¿Está hablando un viejito? ¿No será el señor que dicen que falleció? Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¡Oye! No manches, güey, te interrumpieron, güey. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdón nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Guárdanos y líbranos de todo mal. Amén. ¡Manifiéstate! ¡Manifiéstate! Un gruñido, eh. Esos lamentazos estuvieron chidos, hermano. Sí, se escuchó. Nos hizo bajar a la puerta, eh. Y desgraciadamente no podemos pasar al otro lado. Está muy... y luego está muy largo, eh. Está largo, güey. Está, eh. Está, eh. Está... ¡No! 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 ¿Qué pedo? ¡Hola! ¡Hola! Se me figuró hasta como si hubiera sido una campana, güey. ¿Se escucha el tren, no? Escuché yo también el tren. Dun, 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 dun. Ajá. Creo que sí. Oye. Oye. Ya quiero cruzarme, pero no pasa el tren. ¡Hola! No pasa el tren, amigos. Quiero que pase. ¡Uy! Sí. Sí, escuché. Algo cruzó en el agua. Te dije que desde el tren ya no pasa. Sí. Pero no la cambie a percibir. Se escuchó como que cruzó en el agua. ¿Sí escucharon, amigos? Oye, aquí. Oigan. ¡Hola! Madre mía. ¡Ah! Del otro lado, güey. Es del otro lado. ¿Cómo? ¿Pero cómo vamos a pasar, güey? Es del otro lado porque el sonido se movió, güey. Sí, güey. Yo quedé 360 grados, güey. El sonido se movió hasta el otro lado. Sí. 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 Es que no, no me atrevo yo a pasarlo ahorita porque yo ayer vi el tren, güey. No soy muy hábil para... Correr. ¡No, mami! ¡No, mami! ¡No, mami! ¡No, mami! Te estoy diciendo. ¿Dónde? Ahí, ahí, en medio, en medio. ¡Ve! 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 Aquí para arriba, otra vez. Ahí. 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 Están caminando en la madera, amigos. Sí. Sí. Y ahorita se escuchó como si hubieran brincado otra vez. Está tronando la madera como si la pisaran. O sea, yo sé que a lo mejor van a decir, es que el sol, la madera, truena, pero no truena así de fuerte. Como cuando lo íbamos pisando ahora nosotros. Exacto, sí. Truena como si brincaran, güey. No, mami. No, mami. No, mami. No, mami. La tocaron. Tocaron. Ay, cabrón. Está me dio un ñaña, la verdad. La neta. y si aventamos algo al agua como dicen aquí para alterar un poco más si el agua es conducto de este pedro yo pensé que estaba tranquila y no si si hay corriente si hay corriente están caminando buenas noches hay alguien arriba como si corrieran oye también me está encima que toco a su madre soy una voz de un anciano de un anciano sí voz de anciano no traes el cuenco ya que crees que mi cuenco ya no jala está raro está muy raro llorona estás aquí yo estoy con el pendiente bueno para los que van llegando amigos hay una historia de un señor que era dueño de esas tierras que lamentablemente asesinaron aquí atrás y siento y no quiero pensar que es él el que nos está hablando porque él nos dice que esa alma de él no ha descansado y aparte si se escucha como voz de anciano es una voz de anciano ya muy agobiada grande grande que se oye hoy ay cabrón la tocado ¿Cómo es posible? ¿Qué pedo? A ver, ¿dónde? Derecho. ¿Dónde señaló? Nena, ahí. Acá. Hola, ¿qué fue eso? Se oyó agua, 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 se oyó agua. ¿Le damos hacia allá? A ver si qué es esa luz. A ver qué es esa luz. ¡Hola! Sí, lo que estoy viendo. ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo? Hay muchos moscos, amigos. No, manches, señor. No puedo ni hablar. No, no, no. Escucho algo, ¿no? Sí. Sí. No, no, no. No, 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 no. Dicen que hay alguien que vive cerca de aquí. ¿Dónde? Un seguidor que vive cerca de aquí. Dice que hay una casa abandonada pasando. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿A qué viste? Pasando el puente. Ah, es el puertito ese que te digo. Aquí no están botaniendo. Ajá. Muchos moscos. Muchos moscos, amigos. ¿Y subimos, hermano, a ver qué pedo? Pues vámonos, ya no pasó el tren. ¿Puedo que ya? Ay, sí se ve algo allá, ¿eh? Vamos a subir ya. Creo que no pasó el tren ahorita. A lo mejor pasa más tarde. ¿Subimos por aquí? Para allá no, ir hasta allá. ¿Se oyó un guamazo, eh? Sí. ¿Se oyó un ruido fuerte? ¿Se oyó un guamazo? Sí. ¿Se oyó un guamazo chido? Ah, estoy lleno de moscos. ¿Sigue por allá, voy, otra vez? Sí, a ver, vamos. ¿Dónde va a estar el perro? ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? Lamento. Este lado tiene como hoyitos donde puede... ¿Chiflaron? Sí. De hecho, sí chiflaron. ¿Qué? ¿Cómo? Ahí. Ah, ¿para los moscos? Sí, ¿no? Solamente que crucemos rápido. Gerardo Álvarez, no, amigo, ella no. Ya estamos independientes. Vamos a cruzar rápido. Mira, esto era lo que se escuchaba, eh. Esto era lo que se escuchaba, mira. Sí. Mira. Pero escuchaba fuerte, wey. Se escuchaba como que brincaba, ¿no? Había alguien aquí. Ándale, aquí. Ahí escuchaba. Había alguien aquí, eh. Sí, sí, hay algo, eh. Eso fue lo que se oyó. ¿Mirás? Sí. Sí. Está débil esta madre. ¡Uy! Gritaron. Ya llegamos, ya llegamos. Sí, güey. Muy similar. ¿Era eso entonces? Había alguien en la vía. Sí. Pero no creo que haya sido un vivo. No creo, hermano. Ese es el cuartito que dicen. Este, ¿verdad? Lamento. El tren, güey, el tren. ¿Ya se escuchó? No, no sé que quedemos aquí, güey. Por eso te digo, porque está rechinando la vía. Alcanzamos a pasar. Se escuchó. Vamos a hacerlo siempre, güey. Se escuchó ya el tren, güey. ¿Dónde? Luego rebotan las piedras, ¿no? ¿Se oye? Sí, sí, viene, viene ya. ¿Sí viene? Verga, sí, es cierto. ¿Uy? ¿Escucho? Ahí viene, güey. No, manches. ¿Qué hacemos, güey? No, esperarte, hermano. Es donde nos agarre. No, pero ahí es más fácil, ¿eh? Ahí es donde está la... Sí, viene de este lado. Me cortó. Sí, a mí también se me está cortando. ¿Te acortan? Sí. Sí. Muy bien. Mira aquí en este camino. Estamos más cerrados. Espérame, amigos. Se me dicen que se me está cortando, lo estoy checando. Pero sí se ve bien. ¿Cruzamos mejor, no? ¿Escucharon? Largo, güey. Pero la neta, ahí viene el pinche 3. No podemos, güey. No podemos ya avanzar, ¿verdad? No, no, ya no. No le juguemos al... ¿Se te acabó la tele? ¿Se te acabó la tele? Si no, cruzamos corriendo, ¿no hay pedo? No, no, güey. ¿Qué te crees que me puse un poquito alterado, güey? Casi no me pongo así, ahora sí. Me sentí como tú, cariño. Está enterado. Se escucha que viene el tren, amigos. No nos podemos movernos porque... Si regresamos por ahí, la neta, sí nos anda atropellando. O tendríamos que saltar. Puede agarrar allá arriba, ¿no? Yo optaría por saltar, pero son piernas quebradas. Oh, sí está algo alto. Es como un poquito de paso de dos metros. Sí, no, no, no. ¿Quieres? Nos lo aventamos, pero ya. No sé, güey. Sí me da culo, güey. Y es que sí se escucha que viene, pero... Sí, güey. Pues yo no puedo correr, güey. Pero... Yo no puedo correr, güey. Yo también. Yo no puedo correr, amigos, pero sí puedo caminar rápido. ¡Uy, cabrón! El tren, güey, ¿ya se escucha? Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, Cristian, córrele. Ahí viene, güey. ¡Hijo de su puta madre, güey! ¡La libramos! ¡Ah, la verga! Ya lo tenemos atrás, güey. ¡Hijo de su puta madre! Mira. Mira, güey. ¿Cuánto lo tenemos de cerca ya? ¡No chingues, güey! ¡No mames, güey! ¡Ay, güey! Y si nos vamos para abajo... ...pues no venos tan sospechosos. Si nos vamos para abajito... Sí, güey. ¡Hijo de su pinche madre! Aquí lo traíamos atrás, güey. ¡Nada más escuché la turbina, güey! ¡Ya está tronando! ¡Para que vean, amigos! ¡Ya vení aquí, amigos! ¡Ya vení aquí, amigos! ¡Ya vení aquí, amigos! ¡A la verga, güey! ¡No mames, güey! ¡Tuvimos que correr, güey! ¡Ay, cabrón! Casi éramos arrollados por el tren, amigos. ¡Ay, no hay para dónde orillarse, güey! Y te quedas a la vía del tren, güey. Y te atropella, güey. Pasa pegadito, güey, de los barrotes, güey. Oye, ¿es cierto, güey? No se escucha, güey, hasta que lo teníamos atrás. No, pero te fijas, no pinta, güey. No, no... ¿Cómo se dice? No sé si se dice así. ¿Glatson o no sé? Pero no, no se escucha, güey. O sea, no hace ruido. ¡Ay, cabrón! ¿No viste? ¿Qué? Ahí iba, pasó algo, güey. ¿En el tren? Sí. ¿Qué era? No sé, güey, algo se movió. Vámonos de regreso. No me quise poner abajo porque me da culo, güey. Yo creo que se lastimó, nena, ¿no? Creo que sí, güey. Se le fue un pie para abajo, creo. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, güey. No, no, mames, es que se me cayó, güey. Se me cayó esta cabrón. Y no, sentí el pánico, güey, la neta. Sí, pues sí, güey. Lo que es, güey, lo que es. Y la neta, estoy así, estoy un poquito tembloroso, güey. ¿Pero se te fue un pie para abajo o qué? Sí. ¿Neta? Le estoy diciendo, concéntrense, váyanse recto, no volteen para atrás. Pero es que se oyó un lamento, güey. Y ese pinche lamento las distorsionó a ellas. Y yo les dije, no, que no les, o sea, que les valga, verga, casi, casi el pinche lamento, porque yo también lo escuché. Y en ese lapso fue cuando se cayó, güey. Y no mames. Sí se le ve ahí en la rodilla, miren, amigos. Y el que aparte me dijo, córrele, porque yo ahí viene, entonces me esperé y dije, no, pues ya llegué. No, que no mames. Y me dice a un lado y me dice que no, y pasamos, me caí. No, mames. Pero yo digo, a propósito, si les nos caemos, nos vamos a levantar. No pasa nada. Pero si te hubieras atorado, ¿te imaginas? Ese es el pedo, güey, yo sentí que se atoraba, güey. No, no mames, no sabes, ¿cómo? En ese momento, güey, Zed sintió el mismo pinche. No, no mames. No, 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 no sabes, güey, ¿qué pasó? Todo aquí, güey, todo aquí. Yo también venía esta alterada. Pinche tren. No, yo no veía porque yo no traía datos. Yo veníamos rápido, según, y ya nada más escuchamos la... Sí, la grabamos. Sí, sí la grabamos. No mames. Ya ves cuando vimos la luz atrás, ¿qué la traíamos atrás? Traigo un pinche dolor aquí bien. Pues vámonos, güey, si quieres. No, este, vamos a darle, no, 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 no. No, por esto. Es que se oían los lamentos y ese lamento te hizo frenar. Te distorsionó y mocos, güey. Yo nada más estaba volteando a ver y cuando llego aquí ya fue cuando viste caí. Por más ya cuando me iba a echarle a correr por ella y ya la traías tú. Es que acá sí silba, güey, pero acá como no hay crucero, güey. Sí, como en este lado no hay crucero, pasa de recto. Nada más alcanzamos a oír el puto motor, güey. Yo estoy hasta temblando, güey, la neta. Sí, güey, pues cuando dijiste, no mames, el tren, güey. Ustedes dos venían más atrás, güey. Ustedes ya casi venían aquí en la entradita, güey. Sí. Nosotros íbamos hasta atrás, güey, íbamos hasta atrás. Nena se estaba parando ahí, güey. ¿Cuándo yo, güey? Es que se cayó aquí, güey. Digo, no, ay, no, es más para acá. Ahí fue cuando yo pensé que ya le había ayudado al final. Cuando yo volteo a gritar, a volteo a verlos, yo a ustedes los vi muy atrás y fue cuando les lo dije. ¡Corran! En eso ya vi cuánto fue cuando te caíste. Nos pasó como los morros de la película, una película de los 80, güey. Que venían de locomotora y venían en verguisa en un puente así. Hijos de la chica, no pensé pasarlos. Vamos a ver, güey. Pues ya, si quieres mejor, vámonos, güey. Y ando también ando bien nerviosos, güey. Ando temblando, güey. Sí, güey. De derecha. Por poquito y nos atropella el tren, güey. Y es que esa madre se ve lejos, pero avanza rápido, güey. No mames. Llegalas otra, güey. Ya no tengo, güey. Las tengo en el carro. No hay pedo, güey. ¿Uy? ¿Chiflaron? Sí, se escuchó que chiflaron. Mira, güey, estoy temblando. Sí. No, no se puede. Ay, es que sí se hubiera atorado y no mames. ¿Te imaginas, güey? No, es que ese se... Pues lo que hacemos es aventar lámparas, güey, para que se pare, pero... No, güey, no se para, güey. No, 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 no. No, no, nena, neta. No mames. Ve nomás. Sí, se le fueron los pies. ¿Los dos o uno nada más? Uno, fue este. O sea que quedaste colgando con un pie en la vía. Sí, güey. Yo de plano, yo nada más vi cuando se cayó. Porque creo que yo las... Es que, ¿sabes cuál fue el supero que ibas en la orilla? Te dije, a ver, te mueve. No, iba en medio, está grabado. No sé. Cuando me hice a la orilla fue cuando pensé que ya había llegado. No, amor, y es que ya se veían, te digo, ya se veían las luces. Pero dónde están temblando las patas. No, pues vámonos, güey. Yo también ando un poquito. Ando. Pues vamos a darle, bueno. Amigos, me vamos a retirar porque sí estuvo fuerte. Sí estuvo muy cabrón. Sí. La verdad, no pensé que fuera a avanzar tan rápido, pero sí avanza súper rápido. Y venía despacio. Realmente, pero sí avanza rápido. Avanza rápido. Avanza rápido. Y literal. Bueno. Gracias, Paco, por acompañarnos en esta travesía muy cabrona. Ay, mi hermano. Gracias, amigos. Gracias. La neta está cabrón, eh. ¿De qué página, perdón? ¿Se me olvidaron? El otro lado mío. Ah, este Cristian vio algo en el tren, güey. En medio de unos vagones. Inmediatamente le dije a Paco. Ahorita pusieron que algo iba colgado en el tren. Sí. Sí. No mames, güey. Yo estaba grabando, pero ya estaba yo. Ya estaba en otro plano yo, güey. Muchas gracias, amigos. Una disculpa, la verdad, siendo un poquito alterado. Porque pudo haber sucedido una desgracia. Tanto para la nena como para nosotros, ¿verdad? Sí. La verdad, yo le jugué al chingón, güey. Todos, güey. Porque fue mi culpa, güey. Fue mi culpa porque les dije, sí podemos, güey. Sí, pero ya. No pasó nada, fue lo bueno, amigos. Gracias. Hubo muchas, muchas, muchas manifestaciones, amigos. Pero creo que por hoy fue todo, amigos. Muchas gracias. Cuídense mucho. Bendiciones.